Música 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 Si hay estaciones, no hay quien te espera, los estaciones tú, tú eres el mar. Con estos manos, tú eres igual, y te habrás tantos así, que no puedes ver. A ver si me lo he llegado. Es tu voz, no, porque yo... A ver si me lo he llegado. Si hay estaciones, te habrás tantos así, que no puedes ver. Si hay estaciones, te habrás tantos así, que no puedes ver. Si hay estaciones, te habrás tantos así, que no puedes ver. Si hay estaciones, te habrás tantos así, que no puedes ver. Si hay estaciones, te habrás tantos así, que no puedes ver. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo.